Estamos siguiendo este año, ya lo vamos a tener clarísimo, porque estamos fortalecidos con todas esas promesas que el Señor me hace, y yo lo creo. Y vamos a ver, vamos a comenzar hoy día también para este año comenzar en la alegría de servir, que eso es lo que vino el Señor, y tenemos que invitarlo. Pero José fue sirviendo a su pueblo para sacarlo adelante, y el Señor a ti y a mí también hoy día nos quiere en el servicio. Y tengo en mis manos aquí unos apuntes, unos resumen de nuestra querida Teresa de Calcuta de lo que es y llama a servir. ¿Qué es lo que es servir? Todos lo sabemos, pero aquí lo explica también, hay 13 puntos que nos da, así que vamos a ir leyendo a cada uno, pero primero lo que es primero. Vamos a comenzar ahora, que ya recordamos que vimos todo el Nuevo Testamento, y vamos a ir viendo, un poquitito repasando algunos que creemos que es mejor, y por ahí me dijeron que partiera de nuevo con el 1 Corintios 13, que es lo que habla sobre el amor. Y mira como el Espíritu Santo nos va guiando, y el subtítulo, el amor cristiano. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena a un platillo que retumba. Palabra de Dios, palabra que me guía, ya lo hemos visto. Aunque hablara todas las lenguas, aunque tuviera todo el dinero del mundo, pero si no tengo amor, soy como esa campana que suena a un platillo que ta, 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 pero no hace nada. Así que, hermanos queridos, vamos a ver aquí cómo es el amor del Señor, porque aquí nos está diciendo que si no lo tenemos, de nada vale todo lo que tengamos. Y aquí lo prometido. Aquí nos dice, servir una gran alegría, dice nuestra querida madre Teresa Calcuta, y nos comenta que la verdadera felicidad comienza cuando se descubre que puedo servir a los demás, cuando realmente estoy construyendo el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Eso nos dice ella y nos va ayudando. Y mira, ¿qué es servir? Aquí nos pone algunos puntos. Hoy día vamos a ver el primer punto. ¿Qué es servir? Es descubrir el rostro de Jesús en todos los que sufren. En todos los que sufren. Servir es ver a Dios llamándonos a través de la enfermedad, de la tristeza, de los demás. Ahí está, hermanitos queridos, cuando hoy ya descubrió que era Jesús a quien iba a servir, la lepra y la mugre, no existía, porque era Jesús el que estaba ahí. Es tan grande su amor a él que todo adelante. Así que hoy día pensemos que servir es cuando yo vaya descubriendo que Jesús es el que está sufriendo. Y él dijo por ahí, cuando dijo, Señor, yo tanto que fui a misa y yo que rezaba tanto, no te conozco. Pero ¿cómo no? No te conozco porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Porque yo tuve sed, no me diste de beber, no me fuiste a ver cuando estaba enfermo. Pero ¿cómo si no? Si yo, oh, 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 ah, no. Lo que hagas con el otro lo hacías conmigo. Entonces, hermanos queridos, aquí ella nos refuerza eso. Porque vamos descubriendo lo que Jesús ya dijo. Que es ver en los que sufren, ver el rostro de Jesús. Y si yo veo que Jesús está sufriendo, ¿qué haces tú? Yo corro a socorrerlo porque Jesús, ya no, pero a esa persona, eso te dice el mundo. Pero acuérdate que vamos por el camino del Señor, por el camino que Él nos muestra. Y Él vino a servir, Él vino a entregarse por amor. Así que hoy día, hermanos queridos, recordemos que estamos llamados a servir con alegría. Y lo podemos hacer solamente si vemos al otro, que es el rostro de Jesús. Difícil, pero digamosle, Señor, ayúdanos a ver tu rostro en el hermano.